René Franco asegura que arruinó la entrevista con Adrián Marcelo. Chismosos del espectáculo se viene el drama del día. La entrevista más esperada entre René Franco y Adrián Marcelo ha causado un alboroto total y no precisamente por las razones del que todos estábamos esperando. Después de días de especulación, René ha dado la cara y ha admitido que la entrevista fue, en sus palabras, un desastre total. Ahora déjenme ponerles en contexto. Todo comenzó con el lanzamiento de la entrevista entre René y el polémico ex participante de la casa más famosa de México, Adrián Marcelo. La gente estaba con altas expectativas esperando pues un gran momento televisivo, pero al parecer lo que obtuvieron fue algo muy diferente. El público no tardó en criticar fuertemente a René, pues argumentando que interrumpía bastante a Adrián y que no lo dejaba expresar completamente su opinión, así como es. Imagínense tener a Adrián Marcelo de frente y no dejarlo hablar. ¿Qué pasó ahí, René? A eso le sumamos el ingrediente extra de Michelle Rubalcaba, que salió alrededor diciendo que René había pagado una cantidad enorme de dinero para tener esa entrevista exclusiva con Adrián. ¡Bum! Como si eso pues no fuera suficiente, ¿verdad? Así que esta acusación desató más controversia, pero René no se quedó callado y respondió directamente en su cuenta de X, desmintiendo completamente lo dicho por Mitch y lanzando un par de palabras muy fuertes. Ese Mitch es tan mentiroso, afirmó René. Pues diciendo que no había necesidad de pagarle a Adrián por la entrevista porque el influencer le concedió la exclusiva por razones personales. ¿Cuáles? Pues resulta que Adrián es fan de René y que respeta mucho su trabajo. Además, el regio montano dejó claro que si puede ayudar a un amigo a monetizar, lo hará con gusto. Ya no más, esos son amigos. Ahora, volvamos a lo jugoso. En su programa, La Taquilla, René ha aceptado que fue el mismo quien arruinó la entrevista. Él, él, él mismo la arruinó. ¡Ay! ¿Cómo lo leen? Así como lo leen, así como lo escuchan, así como lo ven. El periodista confesó que pues habló demasiado y que no dejó que Adrián Marcelo hablara lo suficiente. De hecho, lo expresó con esas palabras. Lo de Adrián Marcelo fue una peda. Yo hablando de mí mismo frente al otro y no dejándola hablar, la cagué. Y sí, así como lo escucharon, lo admitió. Que la situación fue pues, se fue de las manos. Y pues bueno, siente que podría haber sacado mucho más de Adrián si no hubiera pues acaparado tanta conversación. Esto solo ha levantado muy fuertes comentarios en redes. Y si no ha generado más curiosidad sobre sus propias palabras, la idea era mostrar al villano que todos conocen. Pero quizás, pues, deberíamos de ver algo diferente a Adrián Marcelo. ¿Lo logró? Pues no dio el todo. ¿Qué opinan, chismosos? ¿Creen que René de verdad arruinó la entrevista o simplemente es una estrategia para mantener el ojo del huracán hacia él? Comenten aquí abajo. Quiero saber su opinión. Y si les gustó este chisme y quieren estar súper bien conectados a todas las redes sociales, pues aquí estamos en La Mejor FM.